Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. Se acaba de celebrar en Atenas este fin de semana el octavo encuentro de cubanas y cubanos residentes en Europa. Y tenemos acá, recién llegada de allí, a nuestra compañera Milagro Jacea y bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. Bueno, pues bienvenida a Mila, que has estado ahí representando, también representando a este equipo de Cuba Información, además de la asociación en la que estás, en el País Vasco. Bueno, este encuentro, que es uno más, el octavo dentro de este movimiento que se ha creado en los últimos años de la inmigración cubana, lo que se llama la inmigración cubana patriótica, que es una inmigración cubana que choca con ese cliché mediático del exilio cubano. Es la inmigración que está con su país, que está defendiendo los valores de su país, la cultura de su país y la revolución cubana. Bueno, ¿cómo has visto este encuentro? ¿Cómo ha sido tu vivencia? ¿Lo has visto? ¿Has visto que se está ganando en organización? ¿Cómo ha sido un poco así a bote pronto tu experiencia? Sí, como bien has dicho, pues sí, es un encuentro que se nota que con la experiencia y con el paso de los años se va ganando en organización, en unidad, y la verdad que para hacer el octavo encuentro, la experiencia en la que se ha visto comprometida la representante del comité organizador de este evento, Tania Calderón, ha sido un reto bastante abismal para ella, porque realmente ella se comprometió en el encuentro anterior para que su país fuera sede de este evento, y resulta ser que en un año contó con el apoyo de muchos cubanos, sin tener una asociación, ¿cómo decirte?, muy afincada, arraigada, y entonces, bueno, contó con el apoyo también voluntario de artistas y profesionales que están ahí residiendo en su país para la actuación de la noche del sábado, y la verdad que fue algo positivo para ella y para los cubanos que en el futuro, pues tienen ese compromiso de ofrecerse para nuevos eventos. Además, bueno, se hace coincidir estos eventos con el 20 de octubre, o se quiere hacer más o menos coincidir sobre esas fechas, porque es el Día de la Cultura Cubana, y se acompañan además estos eventos de actuaciones musicales y otros eventos artísticos, etc. Tú nos comentabas que se está ganando en estos eventos en el asunto del diálogo y de la tolerancia, porque indudablemente hay diferentes opiniones sobre algunos temas, dentro, digamos, de una línea básica que es un apoyo patriótico a Cuba y a su revolución. ¿Eso cómo lo has vivido? Sí, la verdad que en el debate que tuvimos, en el debate de foro donde cada asociación tuvo la oportunidad de expresar todas las actividades que habían llegado a cabo durante el año actual, pues también se plantearon los nuevos retos de cara al próximo año, ¿no? Entonces, ahí le tocó debatir a todas las asociaciones, y bueno, ahí tuvimos, por ejemplo, un caso de representante de Noruega, por cierto, compañero de estudio de Tadeo, de Manda Recuerdo, Ariel Lamas, segundo apellido, y entonces él expuso, por ejemplo, las dificultades en las que se había visto su asociación en Noruega de cara un poco a la falta de tanto que había tenido el representante diplomático de la Embajada de Noruega, donde él se vio, se encontró en una situación en que la asociación se había desintegrado. Pero bueno, gracias a la nueva representante de la Embajada, ha notado que el papel en el que se vio comprometida para fortalecer la asociación, pues consiguió fortalecer la unidad de los cubanos ahí afincados en Noruega. Ante este punto, ahí intervino la representante del MinRE, Sailin Sánchez. El MinRE es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sailin Sánchez, pidiendo casi, pidiendo, no casi, pidiendo disculpas, un poco por la falta de tanto de algunos de sus compañeros, pero que eran personas que también cometen errores y reclamaba un poco de respeto, de tolerancia para conservar la unión de las asociaciones. Y ella recalcó que las asociaciones son asociaciones de cubanos, que tienen que ir dirigidas por cubanos que estén simpatizando y representando a nuestra patria, que están en una labor de fortalecer las dificultades que ahora mismo estamos reclamando para una mejoría y un bienestar de nuestro pueblo. Hay que recordar que en estos eventos hay varios temas que son claves. Siempre son el tema de la manipulación mediática, es decir, cómo se utiliza el asunto de la inmigración cubana en los medios para mentir. Está el tema de la lucha contra el bloqueo yanqui a vuestro país y está el asunto de la solidaridad con los cinco, con los cinco presos políticos cubanos, que cuatro de ellos todavía están en las mazmorras de Estados Unidos. Y hubo un momento estelar, ¿no? Sí. Que fue la llamada de Ramón Lavañino, uno de ellos, de los presos. Es que justo estábamos, habíamos contactado, habíamos tenido una conexión de videoconferencia con una representación de una asociación en Francia y justo estábamos ahí, bueno, dialogando con ellos y hablando y debatiendo cuando se nos acerca la hija de Ramón, que estaba llamando en ese momento a su padre y estuvimos ahí, bueno, en un momento de todo el mundo intentando callarnos para escuchar porque pusimos el micrófono al celular o al móvil y todo el mundo ahí estábamos intentando, bueno, silbando, oye, silencio, silencio, para escuchar un poco las palabras. Ramón, en principio, no sabía en qué momento ni en qué contexto se encontraba hablando con su hija. Y había empezado a hablar y luego con la misma la hija, espérate, papá o papi, creo que era lo que, espérate, porque no te escuchan. Pero bueno, tuvo que, tengo que volver a empezar y tuvo que volver un poco a empezar a comentar un poco lo que ella le estaba preguntando en ese momento, contándole que estaba con cubanos reunidos en Grecia y bueno, fue bastante emotivo. Después que se terminó la llamada hubo gente que, bueno, se quedó un poco así emocionada, hubo lloros un poco y eso. Sí, pues hay que recordar que la lucha de los cubanos y cubanas en el exterior también se une a la lucha del pueblo cubano en la isla por la libertad de estas personas injustamente encarceladas en Estados Unidos. ¿Hay alguna cosa que te llamara la atención en cuanto a las cosas que se quieren preparar para el futuro de esta inmigración organizada? Sí, yo lo que sí he notado en este encuentro es un poco que ya el personal o los compañeros que van ya están con ganas de comprometerse, de unirse más, de llevar acciones un poco más contundentes en contra del bloqueo, en favor de los cinco y cada vez se nota que quieren que los compromisos salgan adelante por parte de todos ellos porque notan una respuesta muy positiva por parte de las representaciones de Cuba. Todos los años en estos eventos planteamos inquietudes y de todas esas inquietudes, cada vez que viene un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba pues nos traen respuestas positivas. Y esta vez, bueno, la gente se ve que cada vez quiere cumplir con su parte, con su acuerdo porque se ven cambios un poco, bastante positivos por el Cuba y la parte migratoria. La parte migratoria, yo me acuerdo que en el último encuentro europeo que se celebró en Madrid, tuvimos una participación sin ser cubanos allí representando a Cuba Información me acuerdo que en ese momento, días antes se había aprobado la ley migratoria cubana se había anunciado ya que desaparecía la carta blanca el permiso de salida del país había una especie de pequeña euforia entre la gente porque era algo reclamado por el colectivo de la migración. Hay nuevas medidas que están en camino de aprobarse y eso lo hay que esperar a que salgan como noticia. Cuéntanos un poco cómo se ve el futuro de estos encuentros dónde va a ser el siguiente, quién lo va a organizar. El futuro de estos encuentros, en principio el próximo va a ser en Asturias en Austria, perdona en Austria, en Viena es que me estaba acordando de una compañera de Asturias de una propuesta que había hecho en Austria, en Viena y entonces el representante de Viena Alain Cisnero pues se plantea él el año pasado estuvo propuesto para estuvo propuesto para que la sede de este año fuera allí pero él mismo, bueno, ya en comentarios así un poco particulares decía que no, que no se atrevía en un solo año hacer un encuentro de estas características y que se tenía que plantear un poco crear las condiciones del terreno y bueno, yo creo que va a ser no mejor, yo no voy a decir siempre porque algunos dijeron que este encuentro era mejor yo no puedo decir que sea ni mejor ni peor simplemente es que se nota que de los errores vamos mejorando, vamos avanzando y yo creo que en el futuro pues va a ser más más fructífero ahí la dificultad de todos estos encuentros está ya, bueno, en que en que ya hay algunas asociaciones que por situaciones económicas pues ya no se pueden desplazar pero yo creo que con el tiempo habrá que buscar una fórmula para que todos podamos participar una de las cosas que también se intenta trabajar de cara al futuro es involucrar a nuestros hijos a la juventud de hecho, bueno, ahí había un compañero tuyo de trabajo, Farri te mandó recuerdos y yo pensé que tenía Jesús de bronque que parecía que tenía 50 o 55 años y tenía 71 así que conociste a Farri sí, nos llamó la atención porque tiene una juventud sí, no, maravilla una maravilla tiene una juventud parece coño, gracias, muchas gracias y también también había otra señora que por cierto de la República Checa que ha estado en todos los eventos Clara y ella se ha retornado para Cuba y entonces como que hizo ya una despedida de este evento porque porque se volvía a Cuba había venido de Cuba igual hacía dos semanas hizo un viaje de dos días en autobús yo dije pero cómo de dos días desde la República Checa en autobús para ir al evento hizo un esfuerzo y le dije bueno pero ya ella pedía pedía y reivindicaba un poco bueno, pedía un poco la actuación de la juventud de hecho había algunas juvenes de 13 o 14 años y bueno yo creo que ya con el paso del tiempo esto es algo que tenemos que ir trabajando y involucrarnos